hey hey amigos de pitstop como están mi nombre es federico y hoy estamos en el increíble paisaje del embalse del neuza y la razón es que tenemos acá la nueva volkswagen theramont que se presentó el año pasado hacia el mes de septiembre acá en colombia llegará en esta única versión highline y si yo sé que es algo parecida a la taos ampliada pero pues la verdad tiene muchas pero muchas cosas interesantes que vale la pena ver así que vamos a conocerla y bueno hablemos ahora de la parte estética de esta teramont y como les dije la verdad se parece mucho a la bolsa aventados y esto no está mal porque esa camioneta es bastante imponente aquí con estas dimensiones se ve mucho más imponente tenemos para esta versión luces totalmente led con la tecnología IQ light tenemos el nuevo logo de volkswagen y a diferencia de la taos acá no tenemos esta parte en luz sino es totalmente cromada acá abajo el logo tenemos la cámara de visión frontal esta camioneta tiene cámara de visión 360 más abajo tenemos estas entradas de aire que en sí son redirigidores de aire para darle un poco más de eficiencia aerodinámica siguiendo acá por el lado tenemos estos rines de 20 pulgadas que sólo vendrán estos rines para colombia son unos rines que no se ven tan deportivos ni tan imponentes como si se ve la camioneta por el color podrían ser visto no podrían ser más oscuros pero bueno acá por el lateral tenemos nuestro tan amado y odiado branding y para que se hagan una idea de las dimensiones de esta camioneta mide casi 5.1 metros de largo con una distancia entre ejes de 2.9 metros es una camioneta bastante grande la verdad una cosa también que la caracteriza es esta línea de carácter o línea de cintura que la recorre del frente atrás termina en estas luces que también son totalmente led con la tecnología IQ light igual que adelante acá abajo tenemos el emblema for motion que quiere decir que esta camioneta tiene tracción a las cuatro ruedas y díganme si esta parte trasera no los recuerda mucho a un volkswagen realmente la identidad de la marca se ve mucho en esta camioneta acá tenemos abajo el emblema de b6 que en realidad esta camioneta tiene un motor br6 ya más adelante hablamos más a profundidad el tema y algo que no me gusta que no sé por qué siguen haciendo las marcas es el tema de los escapes falsos o embellecedores porque los escapes reales están acá abajo no sé por qué lo siguen haciendo lo hubieran dejado liso como lo hizo audi con la q5 sportback y hubiera quedado la verdad mucho mejor vamos ahora a ver el enorme espacio interior y bueno viéndola por dentro es una camioneta bien interesante que se le nota bastante que viene de eeuu de allá la fabrican tenemos estos dos portavasos de un muy buen tamaño tenemos el cenicero incluido para esta versión también tenemos el tema de el encendedor de cigarrillos vamos a encenderla lo primero es que tenemos un volante en cuero con la parte de abajo un poco plana que no tiene levas de cambios lastimosamente tenemos el tablero digital con una pantalla configurable se puede configurar la verdad de muchas formas y nos puede dar mucha información acá como se pueden dar cuenta tenemos una pantalla central de 8 pulgadas con apple car play de forma totalmente inalámbrica eso está bastante bien aunque a decir verdad la pantalla se siente un poco chiquita para el tamaño de la camioneta hemos visto que en taos tenemos una pantalla de 10 pulgadas que si no tiene el tema de las rueditas para el volumen y para sintonizar emisoras entonces pues unas por otras acá tenemos estos acabados plásticos tipo madera que habrá gente a la que le guste habrá gente a la que no le guste todo esto es plásticos blandos pero acá abajo si tenemos plásticos duros plásticos volkswagen lastimosamente acá la consola central tenemos una caja de 8 velocidades automática estos detalles en negro piano que se sucian fácil se rayan fácil freno de mano electrónico no tenemos auto hold tampoco tenemos auto start stop pero si tenemos esta ruedita para controlar los modos de manejo algo interesante es que en total tenemos ocho modos de manejo acá los primeros si oprimimos la perilla tenemos modo eco modo normal modo sport modo individual donde podemos configurarlo a nuestro gusto y ya si la giramos tenemos modos enfocados hacia el off road que van más dirigidos hacia el tema de atracción tenemos modo nieve el modo normal tenemos un modo off road y un modo off road expert que es como un modo individual donde podemos configurar bastantes cosas para cierto tipo de terrenos o para la configuración que queramos acá más abajo tenemos todo el control de aire acondicionado tenemos aire de tres zonas dos acá adelante una en la parte central estas sillas son calefactables y ventiladas aunque a decir verdad en la tanto la calefacción como en la ventilación se demoran bastante o en calentar o en inferior hubiera sido interesante que fuera un poco más rápido y que tuviera un poco más de potencia el volante si no es calefactable acá tenemos dos puertos usb tipo c en esta parte tenemos un cargador inalámbrico para celulares y acá tenemos una guantera bastante grande con otro puerto usb tipo c y podemos guardar varias cositas bien interesantes y la guantera acá tiene un espacio aceptable para guardar el manual y pues como se pueden dar cuenta papeles documentos lo que sea acá tenemos unos pequeños espacios para dejar tarjetas micro sd y en general ya ese es el espacio las puertas tienen espacio suficiente para meter dos botellas en cada puerta entonces pues en espacio acá no vamos a tener falta y acá tenemos otro pequeño huequito para dejar cosas para que no se muevan ahora vamos a ver las plazas de la mitad que prometen mucho en este 2022 hemos probado dos carros con la segunda fila más grande cada uno en su segmento creería yo esta silla está en mi posición de manejo y vean el espacio enorme que tengo si me estiro no alcanzo a tocar la silla acá y si realmente aquí tres adultos pueden ir bastante cómodos acá tenemos un descansador asus con tres portavasos en la parte central más pequeña está bastante bien acá como les decía tenemos dos salidas de aire acondicionado con su tercera zona también tenemos las sillas de acá calefactables el de la mitad así lastimosamente no se va a poder calentar las malguitas ni la espalda y abajo tenemos otros dos puertos usb y una toma de corriente de 12 voltios ahora la persona que va acá va a ir cómoda el espaldar si es más duro por el tema del descansar brazos pero va a ir bastante cómoda porque el túnel de transmisión no es tan grande y si usted se pregunta si las personas de atrás van a ir cómodas o incómodas pues lo primero es que podemos estirar hasta acá las sillas de adelante que es bastante y aún así no toco la silla delante ni con rodillas ni con la cabeza obviamente este es el espacio que no deberían camionetas un poco más pequeñas y está bien bueno sin más chachar ahora sí vamos a ver las partes de atrás bueno lo primero acá tenemos cortinas de privacidad que están interesantes por si uno quiere tener más privacidad para acceder a la tercera fila de asientos lo primero es correr esta silla un poco adelante y tirar de esta palanca y el espacio acá atrás esta silla está en lo más atrás y si es algo incómodo pero esta sí está lo más hacia adelante y vean el espacio es muy interesante es muy bueno pero lo voy a echar para adelante para que me puedan ver mejor lo más interesante es la posición de la silla porque uno no queda así comiéndose las rodillas sino tiene una posición bastante buena acá tenemos también portavasos espacio para dejar objetos salidas de aire acondicionado y pues tenemos un techo panorámico bastante grande que por claustrofobia no nos vamos a morir acá cinturones de tres puntos reposacabezas a cada uno puede ir en un viaje bastante largo sin ningún problema y ahora vamos a ver mi parte favorita que es el baúl el enorme baúl de esta camineta para acceder a la parte de atrás tenemos tres opciones la primera es desde la llave la segunda desde adentro con un botón en la puerta y la tercera es desde acá no tenemos la clásica patadita para poder abrirlas y vean si usted tiene una cara en un ferrari con llantas de medida de 305 acá puede caber una llanta perfectamente y ahora y si no tiene ni un ferrari ni mclaren vea este es el espacio que tiene son 580 litros con la tercera fila realmente ninguna camineta de este segmento de tres filas tiene un baúl tan grande como lo tiene esta y es práctico porque quitando acá el kit de carretera tenemos acá un hueco más profundo a los lados tenemos ganchos y acá debajo tenemos como un doble fondo si queremos guardar más cosas y además de eso tenemos una llanta de repuesto que me gusta esta llanta de repuesto que el acceso es por esta parte y no es por debajo como veríamos en otras caminetas de origen americano entonces por espacio acá uno va a tener de sobra y si uno no tiene una familia tan grande pero necesita un baúl mucho más grande simplemente jalando acá y empujando tenemos un espacio totalmente plano que la marca no nos dice qué tan grande es pero si usted tiene al ferrari vuelvo al tema acá le cabe en el juego a llantas completo con rines sin ningún problema aunque a usted le gusta hacer muchas compras créeme que aquí le va a caber todo y le va a sobrar mucho espacio la puerta es totalmente eléctrica habían visto un baúl tan grande yo no y por último hablemos de la parte mecánica acá tenemos un motor br 6 3.6 litros y si se preguntan la diferencia entre un br 6 y un b6 es que el br 6 tienen los cilindros como en forma de w más o menos es el mismo principio que utiliza el w16 de bugatti de pues se originó a partir de estos motores volswagen y bueno siguiendo ahora sí con el tema tenemos 280 caballos de fuerza 360 newton metro de torque acoplados a una caja de 8 velocidades y como ya les había hecho tracción formación lo bueno de que este motor sea atmosférico es que puede usar gasolina corriente sin ningún problema no como su competencia llámese for explorer o más da cx 9 que sí sí o sí necesitan gasolina extra a cada corriente sin ningún problema entonces costos en combustible van a disminuir y bueno la prueba de manejo empieza con la parte off road lo primero es ponerlo en el modo off road expert para pues tener nuestra propia configuración y hablemos primero de lo que tenemos acá en la pantalla que tenemos un modo específico con información off road que se puede configurar acá en este momento tenemos brújula tenemos la altitud y tenemos el ángulo de inclinación de las llantas de adelante esto está bien interesante por si uno quiere hacer off road verdadero y quiere sacar la camioneta fuera del terreno esa información va a ser bien útil otra cosa es que con las cámaras 360 podemos ver la información que queramos y si queremos ver solo al frente para mirar los obstáculos que tengamos lo podemos hacer esta cámara va a estar activa hasta 20 kilómetros por hora y si por el contrario necesitamos ver ya sea el lado derecho o el lado izquierdo podemos activar la cámara que está en el espejo y vamos a ver la llanta de adelante acá en esta parte y lo que tengamos a la izquierda vuelvo y digo si uno quiere hacer off road esta ayuda está bastante útil la altura la camioneta y las características no son para hacer off road fuertes sino simplemente por si la queremos traer al neuza si queremos ir a la finca la camioneta lo va a hacer sin problema eso sí hay que tener un poco de que va en la parte de al frente porque tiene los deflectores de aire un poco bajos entonces pues pueden pegar en ciertos huecos y bueno ahora si hablemos de el manejo en carretera lo primero es la respuesta del motor el b6 3.6 litros de 280 caballos la verdad me lo esperaba un poco más reactivo y más deportivo pero no pues un motor más enfocado hacia el confort hacia un ambiente más familiar no tiene la exclusión que si tendría un motor tipo el de la durango y nada aparte que no tenemos levas de cambio acá atrás del volante para manejar la caja de cambios cosa que podría mejorar en una próxima versión si uno la quiere manejar en el modo manual únicamente acá desde la palanca de cambios en la parte central pero si está al revés de lo que debería estar entonces pues mejor llevarla siempre en automático ahora pasemos a hablar del tema del consumo ahorita tenemos 570 kilómetros recorridos un consumo promedio de 10.7 litros a los 100 kilómetros donde aproximadamente 100 120 kilómetros fueron en bogotá con trancones con semáforos entonces es un consumo que para el tamaño y peso de la camioneta está bien dato interesante es que podemos usar gasolina corriente sin ningún problema ya que el motor es atmosférico lo que más me ha gustado de esta camioneta lo primero es el espacio interior porque realmente acá 7 adultos de más de metro 60 pueden ir súper cómodos donde tenemos la facilidad que en la segunda plaza de asientos podemos correr las sillas para darles mucho más espacio a los de la tercera fila y una persona de metro 80 va a caber sin problemas realmente otra cosa es que la suspensión es bastante cómoda bastante suave en autopista y carretera va a estar bien y así es un manejo un poco más deportivo si se va a sentir un poco más planta de lo normal pero pues el carro no está enfocado a eso en asistencias tenemos control de crucero adaptativo tenemos asistencia de frenado lo de regla b smd control de tracción de estabilidad asistente de arranque en pendientes en general es una camioneta muy bien equipada tenemos también parqueo autónomo tablero digital pantalla central que es de 8 pulgadas se ve algo pequeña pero pues cumple su función bastante bien apple carplay de manera inalámbrica en general para una familia colombiana va a ser una opción bien bien interesante lo que sí puede mejorar es lo primero el tema de los plásticos volkswagen que ya en la parte de atrás toda esta parte 6 es en plástico duro y pues estamos pagando más de 200 millones de pesos cosa que puede mejorar bastante la parte de baja bueno sí es plástico también pero pues es algo que ya que se ve más común en la categoría el tema del aire acondicionado con las tres zonas también está súper bien las sillas tienen calefacción en la parte de atrás para viajes largos puede ser una opción bastante interesante volviendo al tema de la gasolina podemos hacer más de 650 kilómetros casi sin problema eso sí llevándola en modo eco y no teniendo aceleraciones bastante fuertes es cierto que estamos a más de 2600 metros de altura donde el motor pierde un 26 por ciento aproximadamente pero si le hace falta esa contundencia cuando no acelera a fondo así lo tengamos en modo sport así llevo una caja manual se siente que le hace falta un poco más de en sensaciones deportivas en cuanto a asistencias para parquear un carro de más de 5 metros tenemos sensores adelante sensores atrás con también sensores a los lados tenemos las cámaras 360 que tienen una función 3d que no es la mejor del mercado pero se agradece bastante porque nos da una perspectiva totalmente diferente del entorno en el que estamos está muy bien ese tema también tenemos parqueo autónomo donde la camioneta se podrá parquear totalmente sola también está bastante bien y tenemos también el tema de los sensores de puntos ciego en los espejos para el mercado colombiano es una muy buena opción si se pasa por el tema un poco de los materiales interiores pueden mejorar realmente las luces iq light tienen una función bien interesante que además de tener las altas automáticas también va a girar la enlace de luz a medida que nosotros tenemos el volante y para carreteras bastante oscuras con falta de señalización como lo son las carreteras colombianas estará bien y bueno a esto ha sido todo por el día de hoy por su hagan teramont modelo 2022 un precio de 208 millones de pesos está cara está barata déjenlo acá abajo en los comentarios y en la parte de descripción poder todo el tema de la reseña nuestro instagram nuestro facebook nuestro texto con nuestro todo y ya nos vemos en una próxima con un nuevo vídeo bye y